para la tecnología, pues buenos días y muchas gracias por estar aquí. Me olvidé de ponerme la... un minutito, ¿eh? Sí. Un minuto que me olvidé de ponerme la fotito de mi hijo. Espera. Carlos Gustavo. Bien, yo creo que el día de ayer escuchamos un análisis y una reseña de lo que está pasando en México, inclusive análisis que no encontramos en otros lugares después de haber escuchado cada eje. ¿Usted qué impresión le da estos, todos estos problemas? Bueno, primero, nosotros que vivimos el terrorismo de Estado, vemos que acá hay terrorismo de Estado, efectivamente. Y que estos crímenes, son crímenes producidos desde el Estado. Lamentamos, nos duelen, que todavía en esta época, siglo XXI, tengamos que escuchar que en nuestros países hermanos se está desapareciendo gente, torturando, asesinando, y que se persigue a todas aquellas personas que están luchando por una vida digna. Entonces, es una gran preocupación. Nosotros en este tribunal no tenemos las facultades de condenar, pero sí de repudiar hechos que pasan totalmente desde nuestra conciencia moral y política. No se pueden admitir que la gente sea reprimida, torturada, asesinada, por la búsqueda de una vida digna. Una vida más digna. Entonces, eso es lo que escuchamos. Ayer nos fuimos muy impresionados por los testimonios. Nosotros en Buenos Aires, en los diarios, llegan últimamente los asesinatos que se están produciendo acá y no lo podíamos creer que en un país hermano como el nuestro, que ya ha vivido otras épocas también, que ahora estén viviendo este drama. Así que, bueno, nos vamos convencidos de que no vamos a poder ocultar nunca esto que escuchamos. Y hoy será también otro día de testimonios fuertes. Y lo que queremos decirle es que acompañamos desde las madres, desde los organismos de derechos humanos, acompañamos a este pueblo y haremos todo lo posible para que se difunda y para que se pueda lograr justicia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nora Cortiñas. Sí. A las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, soy jueza. Jueza. Exactamente. Bueno, ojalá que sientan que lo que escuchamos lo vamos a transmitir y vamos a acompañarlos para esa búsqueda de justicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.